¿Qué mejor manera de recordar y homenajear ese 17 de octubre haciendo cosas como las que estamos haciendo hoy? Yo quiero rescatar de cada una de las intervenciones la tuya, Julio, la memoria, podríamos decir recuerdos del pasado y recuerdos del presente también, ¿no? ¿No? Vos contabas en el 2002 que llorabas en una reunión del Consejo del Partido porque no sabías qué hacer. A Mariano le pasaba lo mismo, a mucha gente. Yo era legisladora nacional y era muy difícil ser político en el país, política en el país o empresario o banquero o cualquier cosa que tuviera vinculación con el poder económico, institucional o político porque se focalizaba en ese poder las desgracias que sufría el pueblo argentino. Julio recordaba en su intervención el ex Salón Padilla, hoy Salón Manuel Belgrano del Ministerio de Economía, donde se reunían las conducciones económicas del país con los delegados del Fondo Monetario Internacional, ANUPSIN. Yo nunca me reuní con ANUPSIN, pero recuerdo a Teresa Terminacian, que también venía del Fondo Monetario, reunirse con nosotros en el Senado de la Nación a tomar examen. Inclusive recuerdo sanciones de leyes que, por supuesto, voté en contra porque eran a solicitud del Fondo Monetario Internacional. Recuerdo ese país sin esperanza, con enfrentamientos, un país que terminó, que creíamos que se nos iba entre las manos ese 19-20 de diciembre, yo lo recuerdo muy bien porque estaba sentada en el Senado de la Nación y me acuerdo que un compañero que hoy es diputado entró casi a los gritos diciendo, le están pegando las madres en la plaza. Estaba entonces el expresidente Alfonsín, que se sentaba a banca por medio conmigo. Y me acuerdo que, bueno, tomaron decisiones en ese momento de venir hacia la Casa de Gobierno, una historia que la vivimos muy de cerca. Ese día recién pudimos salir del Senado, pasada las doce y media, una de la mañana, por la puerta trasera, además del Senado, sobre combate de los pozos y desde los distintos edificios. La gente tiraba cosas, bueno, era la Argentina que parecía que se esfumaba o se rompía en mil pedazos. Por eso lo que contaba Julio de Florencio Varela, de la falta de hospital y el hospital hoy del cruce, Néstor Kirchner, que ha sido catalogado como el hospital público más importante de la República Argentina, es impresionante. Pero en el 2002, Florencio Varela era apenas una ciudad dormitorio, una ciudad donde la gente iba a dormir o se quedaba a dormir porque no tenía ni siquiera trabajo. No hablemos de pavimento ni de cloaca, no había trabajo, no había trabajo, no había fábricas. Como vos recién señalabas, las escuelas eran comedores, los docentes no iban a enseñar, los docentes iban a darle de comer a los chicos. Y no digo que hoy sea el país ideal, pero de aquel país a este hay una distancia sideral e inimaginable para nosotros mismos, para quien habla. Si vos me decías que nosotros íbamos a poder estar en esta Argentina de hoy, en el 2002 o en el 2003, yo te decía que estábamos locos. Podía ser presidente, con eso te digo todo. Así que imagínate si podía pensar, si podíamos cambiar con el nivel de endeudamiento, en fin, todo lo que era. Y me acuerdo también de las palabras del Vasco y del concepto de lealtad que tantas veces fue distorsionado hacia el peronismo, como si fuera una suerte de obsecuencia o verticalismo ciego a la dirección de un partido o a la dirección de un movimiento. Y en realidad la lealtad que la gente tuvo con Perón y con Eva, con el peronismo, a mí no me gusta hablar de justicialismo, odio la palabra justicialismo, a mí me gusta hablar de peronismo, yo me identifico con el peronismo, yo soy peronista. Es la lealtad hacia dirigentes que la gente identifica como defensores y representantes de sus propios intereses. Cuando el Vasco habla de obras para los municipios o para las provincias, claro que no son obras ni para los intendentes ni para lo que nos votaron. Cuando uno hace una cuadra de pavimento, no pregunta si la encuadra vive en radicales, peronistas o quienes votaron. Cuando se pone el agua potable se pone para todos, cuando son las cloacas y el gas es para todos. Y así las infinidades de obras de infraestructura. El concepto de lealtad está vinculado con la lealtad con los intereses del pueblo y de la patria, que es la misma cosa, que es la misma cosa. Y que esto es lo que nos ha diferenciado del peronismo de ciertos movimientos políticos que creían en una patria sin pueblo u otros que hablaban de un pueblo pero no vinculado a los intereses, a las raíces profundas de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de lo que somos y de lo que creemos. Por eso la permanencia del peronismo y la lealtad es fundamentalmente con eso. Y yo creo que más allá de las virtudes y errores que todos tenemos, que tuvo Néstor y que tengo yo y que tenemos cada uno de nosotros, me parece que la gente identifica a este proyecto del año 2003 con la defensa irrestricta de los intereses del pueblo. Yo creo que hasta los que no nos quieren saben de esto. Algunos no nos quieren porque precisamente defendemos esos intereses. Otros porque tal vez por prejuicios culturales creen que estar identificado con el pueblo, con lo que menos tienen, es una cuestión que rebaja sus aspiraciones de movilidad social ascendente. Como si el progreso pudiera ser una cuestión individual, de construcción individual y no concebir al progreso como una construcción colectiva. Esto también nos viene un poco de nuestra tradición de inmigrantes, nuestros abuelos. Yo me acuerdo de mis abuelos que decían, bueno, el que no tiene nada es porque no quiere o porque no trabaja. Es una cosa muy de los europeos. Soy nieta de europeos. Sin comprender que es cierto que hay una gran cantidad de esfuerzo personal, pero que por más esfuerzo personal que vos pongas, si no hay un proyecto de país que acompañe, que genere trabajo, que genere puestos de trabajo, es imposible progresar, crecer, tener trabajo, darle de comer a nuestros hijos, permitir que los hijos de los obreros lleguemos a la universidad y además de llegar a la universidad podamos llegar a la presidencia. De la República Argentina. Esa es la movilidad social ascendente que caracterizó al peronismo y que molestó a algunos. Jauretche siempre decía que las mayorías tienen mucha alegría porque son mayoría porque han conquistado derechos. Nadie, si no ha conquistado derechos, ha ampliado garantías, puede conformar un espacio mayoritario. Por eso las mayorías y los espacios mayoritarios, como lo ha sido el peronismo, son alegres. Y por eso tienen odio las minorías que creen haber perdido privilegios. Privilegios que no pierden en realidad. Porque muchas veces, si uno observa, también han crecido económicamente. El crecimiento ha sido para todos, inclusive yo diría que ha sido por allí más fuerte para aquellos que más tienen, por una cuestión simple de regla de concentración del capital. Y sin embargo, prejuicios culturales, el considerarse diferente es por tener más. Yo quiero considerarme diferente por ser mejor, nunca por tener más plata. Y entonces el que el pobre pueda progresar ya es casi igual al otro. Y entonces esto es como una pérdida de privilegio. Son cuestiones profundas, culturales, que están arraigadas. Y que nosotros debemos explicar. No combatir y enojarnos y descalificar a los que piensan de esa manera. Sino que tomar como una tarea militante y docente casi, explicar el por qué se pueden dar esas transformaciones. Nos pasó en la primera etapa del peronismo, el primer y segundo gobierno de Perón. Donde muchos creyeron que habían podido progresar porque sí, y luego se transformaron en no peronistas, por ejemplo. Siendo que habían progresado a partir del peronismo. Y es por el prejuicio cultural, muchas veces. Y creo que estas cosas no nos tienen que enojar a nosotros. Al contrario, la inmensa responsabilidad de todos y cada uno de comprender y tratar de desilvanar y de construir todos esos prejuicios culturales para entender que la posibilidad de realización de un país se hace con los 40 millones de habitantes adentro. Si uno compara los países de mayor desarrollo, no los comparemos hoy como están, pero en realidad es porque han hecho una cohesión a partir de que han podido crecer parejos. Y fíjense ustedes que han comenzado los problemas cuando precisamente esos países que crecían parejos con grandes sectores de clase media han comenzado también a tener problemas por la desigualdad. Pongo el caso típico de Estados Unidos, que era, digamos, el sueño americano, la clase media, que hoy ya no es mayoría en Estados Unidos. Y donde un 1% concentra el 25% del PBI y maneja el 40% de la economía. Esto finalmente trae problemas. Trae problemas porque la desigualdad trae problemas. Entonces, por eso creo que es muy importante entender esto de la lealtad. Lealtad que uno ve por allí, ya que han hablado de algunos medios, los compañeros que han hecho uso de la palabra, en estos días de fondos buitres acechando a la Argentina, de gente que sirve a otros intereses, como si los juicios que hay fueran contra Cristina Fernández de Kirchner o contra el peronismo. Los juicios son contra la República Argentina, son contra los 40 millones de argentinos. Y lo hacen fondos que compraron por centavos dólares, que no quisieron entrar en la estructuración de deuda, y que se apoyan precisamente en inmunidades que fueron renunciadas por gobiernos anteriores. Los tratados internacionales de renuncia de inmunidad no fueron firmados por este gobierno, ni fueron aprobados por el Parlamento del año 2013 en adelante. Tampoco las deudas que estamos pagando religiosamente, hoy pagamos bonar 10, 200 millones de dólares, que tenía legislación argentina el bono, pero se pagó en dólares, se pagó en dólares. Entonces, cuando uno ve que realmente se ponen casi increíblemente algunos, muy pocos pero poderosos, del lado de los fondos buitres, realmente, digo, más que maldad, hay irracionalidad. Una profunda irracionalidad y un profundo desamor a la patria y al prójimo, fundamentalmente. Y esto yo creo que lo que la gente identifica, sí, más allá de nuestros errores, con este gobierno. La lealtad con los intereses del pueblo, irrestrictos, a una costa de ser descalificados, agraviados, pero, en definitiva, yo estoy absolutamente comprometida con esa historia, pero no de ahora, del 2003, porque lo hacía cuando estaba en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y era oposición dentro de mi propio partido por las cosas que se hacían, partido del cual nunca me fui. Sí, además, porque viste que siempre hubo en el peronismo esa cosa del peronómetro, ¿no? A ver quién era, yo me acuerdo que era muy jovencita, y entonces venían y me decían, yo soy peronista desde hace mucho tiempo, y claro, si yo tengo 20 años, ¿cómo? Y si vos tenés 40 o 50, tenés que ser peronista antes que yo. Claro que sí. Pero me parece que el peronismo no se mide por la antigüedad. Me parece que eso está bien para un escalafón administrativo. A mí me parece que el peronismo se mide en los hechos, en las obras y en los compromisos que cada uno tiene. Y la verdad que este 17 de octubre, muy especial, por muchas cosas, es un 17 de octubre que nos encuentra en un mundo desbastado. Hace poco me tocó estar, hace unos días apenas, hoy estuve con el compañero Lula también, una buena forma de festejar el 17 de octubre, ¿no? Unidos o dominados, así que... Y Lula, junto a Néstor, fueron los artífices de terminar con esa maldición que traía la América del Sur de un presunto enfrentamiento entre los hermanos del Brasil y los hermanos de la Argentina. Ellos dos tuvieron el rol histórico de acabar con ese prejuicio, ese mito. Y los dos pertenecen, oh casualidad, a partidos nacionales, populares y democráticos. Y yo no creo, como dijo alguien antes, en las casualidades, sino en las causalidades. Hoy estuvimos con Lula, que realmente lo vimos muy bien de salud. Y les quería contar que el otro día estaba visitándonos también el presidente de Irlanda, un politólogo, estuvimos con Juan Manuel con él, realmente muy interesante, y nos hablaba del modelo roto. Hablando, obviamente, del modelo de los países desarrollados. El modelo roto. Y yo lo escuchaba el otro día hablar también al presidente de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, porque si me escucha que no digo Bolivariana de Venezuela se va a enojar. Y también vimos que nos quisieron plantear como que la elección de Venezuela era una suerte de segunda vuelta en la Argentina. O sea que parece ser que si a Chávez lo hubiera ido mal, significaba que también a nosotros nos iba mal. Y allí fueron más de 10.000 periodistas de todo el mundo porque creían, me parece que había tanto interés y tanta demostración, observación, no me pareció solamente mero interés periodístico o sociológico. Yo creo que algunos creían, y tenían todo el derecho a creer, lo que habían escrito. Porque ahí ahora se produce otro fenómeno. Me acuerdo una vez en el bloque, un presidente del bloque en ese momento, bueno, los compañeros hacían operaciones y escribían cosas en los diarios, y después venían al bloque y hacían líos sobre las cosas que habían salido en el diario que lo habían hecho ellos. Entonces este compañero dice, bueno, hermano, la operación ya la hicieron, pero no vengan a hacerme dentro del bloque la interna si ya sé quién escribió esto. Bueno, yo creo que pasa un fenómeno parecido. Vos te acordás, Mariano, ¿no? Pasa un fenómeno parecido. Saben que son mentiras las cosas que están escribiendo, pero después las leen, las escuchan, las miran y terminan creyéndolas. Y se las hacen creer a algunos, no a todos, afortunadamente, porque evidentemente si no, no serían los resultados que hay en las elecciones, en el propio Brasil, donde el candidato del PT estaba en cuarto lugar y entró en segunda vuelta, y hoy me decía Lula que está ganando San Pablo, ni que arrasando en Río de Janeiro y en los principales municipios. Por eso también esta suerte de realidad virtual a la que hablaban algunos y de la otra, a la de los hechos claros y concretos, de la gente de carne y hueso. Y por eso esa desazón incomprensible que uno veía en algunos comunicadores sociales en la noche del último domingo, con fuegos artificiales que el pueblo festejaba, venezolano, que habían ganado las elecciones. Y realmente se montó algo en donde finalmente pudo comprobarse lo que nosotros veníamos afirmando desde hacía mucho tiempo, que había plena democracia y que la gente votaba. Es más, registraron participación ciudadana, no siendo el voto obligatorio del 80%. Me gustaría saber si en la Argentina, si el voto no fuera obligatorio, si llegamos al 80%. Entonces, esta cosa que nosotros vemos todos los días y que te da y te duele, porque te esforzás, trabajás, pones muchas cosas. Yo siento que he puesto muchas cosas. Nuestra familia ha puesto muchas cosas. Cada uno de ustedes, cada uno de los argentinos, cada uno de los 40 millones de argentinos ha puesto muchas cosas. Y obviamente, cuanto más arriba estás, más cosas tenés que poner, porque ese es el nivel de responsabilidad y no te tenés que quejarte por el nivel de responsabilidad. Pero, sinceramente, creo que la mejor manera de homenajear esta historia, que ya no es la historia, como decía el Vasco, ni de un partido, ni de un sector, es la historia de los argentinos. La de lo que nos votan y la de lo que nos votan. La que nos quieren y no nos quieren. En realidad, este proyecto es para los 40 millones de argentinos. Y esto es lo que diferencia un proyecto de inclusión de uno de exclusión. Y lo que lo hace viable al de inclusión. Que el de inclusión tiene la inmensa virtud y la fantástica generosidad por la propia dinámica de acumulación, de generación de puestos de trabajo, de generación de empresariado nacional, de sustitución de importaciones, de beneficiar aún aquellos que política o partidariamente no están de acuerdo, también los beneficia. No sucede lo mismo con un proyecto de exclusión, donde entonces las grandes mayorías normalmente quedan afuera y terminan sobreviniendo las crisis institucionales cíclicas que hemos tenido en la República Argentina. Yo creo que el gran desafío que tenemos los argentinos, los 40 millones, pero especialmente su dirigencia política partidaria, la que es oficialista y la que es opositora, es la de lograr un nivel de institucionalización de los derechos, garantías alcanzados, del desarrollo productivo alcanzado. No solamente podemos ser los peronistas, los garantes de los distintos parques industriales que están en cada una de las localidades de la República Argentina. No solamente tenemos que ser los peronistas, los garantes de que se siga haciendo obras de infraestructura. No solamente tenemos que ser los peronistas, los garantes de que no se vuelva a escuchar los cantos de sirenas permanentes de los que quieren volver a endeudarnos y nos dicen ¡Ay, no tenemos acceso al mercado de capitales! ¡A Dios, gracias! Que si hubiéramos tenido acceso al mercado de capitales, seguramente nuestro sistema financiero estaría con un grado de activos tóxicos que no estaríamos como estamos hoy. A Dios, gracias que podemos hoy tener un proceso de sustitución de importaciones que nos permite generar puestos de trabajo. Pero esto tiene que ser el piso, esto que hemos logrado. No es el techo, es el piso. Y este piso tienen que hacerse garantes no solamente los peronistas, sino todos los partidos nacionales, populares y democráticos de la República Argentina. este es el grado y la demanda que tenemos que tener, que se institucionalice para que no dependa de una persona o de un sector de modo tal que esto que hemos logrado, de que nuestros hijos vayan al colegio a estudiar, de esto que hemos logrado de que el 6.47 del PBI se destine a educación, de esto que hemos logrado de que tenemos al 96% de los hombres y mujeres en edad de jubilarse cubiertos por un sistema previsional que les llega. De esta asignación universal por hijo que algunos creen, yo escucho todavía, pensar que son programas para vagos, que son programas cuando Naciones Unidas lo ha calificado como el programa de inclusión más importante, 1.2 del PBI. Esta asignación universal por hijo que yo quiero que el día de mañana sea todas asignaciones familiares porque significaría que han concedido trabajo registrado porque también sabemos que estas asignaciones universales por hijo ayudan a los que no tienen trabajo registrado, a los que todavía no han sido declarados por sus patrones a complementar un salario digno para llegar a fin de mes. Yo recibo muchísimas cartas de mujeres y de hombres que me dicen esto, fundamentalmente mujeres, fundamentalmente mujeres, los hombres son más vergonzosos de reconocer algunas cosas y ustedes deben acordarse de las épocas de misiadura donde las que hacían las colas cuando no había trabajo eran las mujeres porque los hombres les da vergüenza, porque el hombre ha sido creado y el hombre ha sido culturalizado como el sostén de la casa, es parte de la umbría sostener la olla, parar la olla y cuando los hombres quedaban sin trabajo se destruían inclusive los hogares porque también el hecho del fenómeno de muchísimas jefas de hogar es producto también de esas décadas perdidas. Si yo tuviera que definir estos casi 10 años, 9 años y algo podría definirlo como la década ganada. Esta fue una década ganada por los argentinos como fueron décadas perdidas las anteriores, en endeudamiento, en empobrecimiento, deudas que bueno, que todos las conocíamos cuando Néstor llegó con apenas un 22% de votos. yo no me voy a olvidar nunca porque cada vez que voy allá donde hay una partecita de él muy chiquitita, en la parte de arriba hay fotos y comienzan las fotos de él cuando está joven y la segunda foto es la foto de cuando él es presidente y está cuando le pegan casi con una metáfora, le pegan con una cámara, no quiero decir nada con esto, pero casi una metáfora y tiene una herida cortante, profunda, él entró herido, él entró herido a la casa de gobierno, no solo herido por esa cámara que le había partido la frente, sino entró herido porque entró con el 22% de los votos nada más, entró del legitimado y el tipo a fuerza de coraje y de política y a fuerza de gobernar y gobernar y digo tipo con orgullo porque era mi tipo, era mi tipo, construyó, construyó una Argentina absolutamente diferente, una Argentina con autoestima, los argentinos volvimos a tener autoestima, nos habían convencido que no servíamos para nada, que éramos unos inútiles, que todo lo que venía de afuera era mejor, que los otros países eran mejores, los argentinos hacían colas cuando yo era senadora, Julio, además de las cosas que viví, yo salía por esa callao y entraba para mi casa de Juncal, Uruguay y pasaba y pasaba por el consulado español y veía colas y colas todas las noches, inclusive los coleros hasta Carpitas para irse a España y para irse del país. Yo recuerdo esa Argentina, cómo no valorar esta Argentina de hoy. Y bueno, vamos siempre a encontrar críticos y bueno, y es buena la crítica también, ¿sabés por qué? Porque la crítica nos esfuerza a ser mejor, a tener más fuerza. Yo cada vez que, algunos creen por ahí que cuando me pegan me desmoralizan, no saben. Cuanto más me pegan, cuanto más me pegan, cuanto más me pegan y él era igual, y él era igual. Era como que cuando le pegaban no lo castigaban, él mismo se desafiaba a sí mismo. Yo creo que a veces demasiado. Esa también creo que fue. Pero él vivió como quiso. Vivió como quiso. Nunca reconoció jefes. Él tenía un norte, una idea. Primero fue gobernar su provincia y después ese era su gran sueño cuando lo conocí. Y yo decía que estaba loco cuando andábamos corriendo ahí en la plata para ver cómo podíamos escaparnos y él andaba soñando con ser gobernador. Y después vino lo otro ya por el 2002 y yo tampoco creía que llegábamos sinceramente. Yo le decía ese día que se lanzó ahí por el micrófono acá en la Casa Rosada donde había un micrófono y cada uno que pasaba se mandaba una parrafada. Eran épocas increíbles, da risas y ganas de llorar. Pero me refiero y quiero retomar eso de que él él entró herido acá y bueno y cuando se fue se fue triunfante y se fue triunfante no solamente de la Casa de Gobierno se fue triunfante también de la vida porque no sé si Dios habrá querido también que sea justamente en el año de ese bicentenario que él se fuera y en el mes de octubre y me acuerdo su alegría cuando vio ese pueblo que desbordó Buenos Aires festejando los 200 años y nos dio a todos los argentinos a todos a todos a los dirigentes fundamentalmente una gran lección de que el pueblo no come vidrio de que el pueblo sabe entiende comprende por eso yo quiero decirles a todos ustedes que este trabajo que han hecho durante las jornadas de trabajo cuando el otro día el lunes en una teleconferencia en Pinto en general Pinto y Germania y Germania uníamos la ruta y esa maestra hablaba de los años que había tenido 15 años dijo ella recorriendo esa ruta y que cuando llovía o se quedaba a dormir en Germania o tenía que recorrer 150 kilómetros así en U porque vimos las fotos era un barrial y un charco imposible de cruzar o ese trabajador municipal que con vos Jorge Ferraresi de 62 años tenía 62 años 41 años alquilando una casa tenía su casa Carlos creo que se llamaba y María Magdalena su esposa si mal no recuerdo ese ese magnífico centro cultural increíble que Paco y Celso pudieron hacer en Mendoza con 71 palos de la soja y 45 de regalías y que revela que cuando administras bien lo que tenés y gestionás las cosas se pueden hacer en la República Argentina entonces digo esa es la Argentina de los hechos esa es la Argentina de los millones de seres silenciosos y anónimos que conforman la Argentina esa Argentina que Escalabrín Ortiz describió el 17 de octubre ya que estamos hablando del 17 de octubre del 45 como la patria sublevada el suelo sublevado él habló del suelo sublevado de la patria y yo creo que lo que dijo también para terminar esa frase que nos gustaba a los jóvenes es decir esto también es la transformación que hemos tenido desde el propio peronismo ¿no? y que hemos sido capaces de realizar esa frase de flamígera de Evita que la patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas yo cada vez que la veo a Eva diciendo esas cosas es francamente conmovedora tuvimos la inmensa suerte y esta es la inmensa suerte que tenemos los que estamos aquí y todos los que de alguna manera se identifican con nosotros con el peronismo que pudimos como dijiste vos dejar de ser colonia y que la bandera flameara sobre escuelas sobre fábricas sobre rutas sobre hospitales sobre chicos que tienen su computadora sobre universidades en el conurbano bonaerense y con los mayores presupuestos en educación es una inmensa suerte que no tuvo nuestra generación por eso creo que debemos sentirnos alegres y contentos porque falta mucho este es el piso pero hemos logrado tener autonomía hemos logrado hoy cuando leía que España tuvo que retroceder y volver a permitir el ingreso del biodiesel argentino y que algún diario dijo que el gobierno español lo hizo no señores fue gestión del gobierno ante la OMC porque sabían que perdían el juicio y por eso tuvieron que levantar la prohibición y eso es representar los intereses de los argentinos y convengamos yo no soy productora de biodiesel ni tengo intereses vinculados al biodiesel sin embargo peleo por cada uno de los intereses de los argentinos que son agredidos injustamente por políticas de restricción por políticas que quieren trasladarnos sus problemas hacia nosotros vamos a defender cada uno de esos argentinos aún aquellos que tuvieron grandes diferencias con nosotros a mí me ha tocado en el G20 defender que los commodities no tuvieran topes como querían ponerles y como van a intentar les aclaro ponerlos y se agrava la crisis en los países desarrollados porque se puede prescindir o puede bajar el precio del petróleo pero el precio de los alimentos es diferente porque alguien puede no subirse al auto puede necesitar menos petróleo porque la actividad económica decayó pero comer necesita comer todos los días y una vez que la gente se acostumbra a comer y adquiere esa sana costumbre lo sabemos del peronismo va a luchar con uñas y dientes para seguir conservándola y enhorabuena así que con todo este espíritu espíritu de construcción espíritu de unidad nacional espíritu de construcción colectiva espíritu de saber que necesitamos el esfuerzo de los 40 millones de argentinos espíritu de saber que nosotros solos no podemos porque ya tuvimos la experiencia histórica durante los gobiernos de Perón tanto el primero y el segundo como el tercero que necesitamos de la confluencia de los distintos sectores y la comprensión de los distintos sectores hoy tenemos un mundo diferente una Argentina diferente y una América del Sur también diferente que salta cuando cada país es atacado en su democracia o en sus instituciones y que hoy estamos mucho más férreamente unidos el Mercosur la Unasur en la que muy pocos apostaban en la que muy pocos creían y en la que trabajamos día a día tiene que ser la plataforma para seguir creciendo para seguir incluyendo y para seguir haciéndole honor a nuestra propia historia que es lealtad en definitiva con las convicciones con el pueblo y con la patria muchas gracias a todos y a todas